Llevan mucho, llevan mucho la gente. También en esta época de verano de vacaciones, donde los grupos se reúnen, aprovechan para reencontrarse, se lleva mucho esta tarta, ¿no? Sí, la de coco, capsa, chutilla también tenemos. ¿El precio del lemon pie? 55. ¿Qué variedad de tartas dulces que hay, no? ¿Tarta de manzana cuánto está? 50. Bueno, otra oferta es la tarta de coco, tan conocida, tan rica, ¿no? Sí, la llevan mucho, 60 pesos está. Después, bueno, otra variedad, cheesecake, ¿es de tarta de queso? Sí, de queso 65 está. ¿La tarta multifrutal cuánto sale? 65. Bueno, el clásico tiramisú, tan conocido. Sí, también tenemos 65 pesos. Bueno, y lemon pie hacen en porciones, digamos, individuales y también la tarta grande. Sí, la chiquita está acá a 13 pesos. ¿Se lleva, sí, de manera individual? Sí, se lleva bastante, creo que la gente la lleva. Bueno, y también hacen de manera individual también tartitas de coco y de cheesecake. ¿Y capsa, qué quiere decir? Luz de leche con chocolate. ¿Están en 13 pesos? 13 pesos cada una. ¿Y la tarta de ricota cuánto está? 60 pesos la tarta de ricota, bastante grande. Son, exacto, son tartas muy grandes, muy amplias. ¿Cuántas porciones, por ejemplo, rinden? Y 12 porciones pueden comer, mamá. ¿Y, por ejemplo, el kilo de masas dulces? 98 pesos está. Son variadas. Es más rica. Es más caro, ¿no? Esta opción es más cara. Sí, más cara porque tiene variedades, tiene con whisky y todo eso. Son masas muy elaboradas, ¿no? Que llevan muchas cosas. Lleva su tiempo. Hilo, entonces, 98 pesos más. 98 pesos. Trae bastante, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.